En Bahía han cerrado empresas históricas, eso ha significado que han ido a parar a la calle centenares de trabajadores, de empresas históricas, se diría Dalí, Trabajadores de la Nueva Provincia, Burgos, Servicios Integrados, Bipo, Pan, Utregal, Panera. Entonces, ¿y este ajuste cómo se puede hacer? Porque lo estás llevando adelante el gobierno, con el concurso de los sindicatos. En el coloquio de ideas, hace un par de días atrás, en Mar del Plata, es el lugar donde se reúne la crema del gran empresariado nacional, han planteado que hay que profundizar el ajuste, la reforma laboral, como se ha hecho en Brasil. Y esto significa ir por los convenios colectivos de trabajo. Los que estamos sentados en esta mesa, hay dos que somos jubilados, sabemos lo que es defender y lo que es tener un convenio colectivo de trabajo. Lo que establece las condiciones, el salario, es decir, el tema de la inseguridad laboral, todos los problemas que hacen y que es una construcción de tipo histórica, porque es algo que se ha ido logrando a través del paso del tiempo y de generaciones. Ahora los empresarios quieren barrer con esto, es decir, volver a los trabajadores al siglo XIX. El gobierno está en esta tarea. Hay un cinismo que es interesante escucharlo de los partidos que no son gobiernos, que son opositores, que dicen, nosotros no vamos a votar ninguna ley que ataque a los trabajadores. Creo que si no va a salir por ley. Gracias.